¿Qué es la primera unidad deportiva del municipio? Para poder convertir a Temoya en un pueblo con encanto, con actividades culturales, de deporte, artísticas, que nos permiten también el tema del desarrollo humano de las personas, como es el Festival Ñato, en su cuarta edición, con más de 100 actividades, con mucha afluencia, 8 mil personas estuvieron presentes en los tres días, en el tema también de apoyar a todo lo que es el sector vulnerable, tener nuestra subestación de protección civil en San Pedro Riva, agregarle una ambulancia más y el tema de seguridad, como siempre para nosotros es fundamental, la estrategia desde 2019 que se implementó, pues es decir, todo el tema de construir el C3, ampliar el parque vehicular, dar uniformes, dotar al equipo de seguridad con aparatos, con radios, el tema de poner nuestra primera policía canina, nuestra policía turística, entonces todos los temas de seguridad pues se atienden, porque es la mayor necesidad de los ciudadanos. Amigo. De igual manera, el tema del deporte, el tema con, somos un gobierno incluyente, tenemos muchas actividades con las personas con discapacidad, como pudieron ser testigos de la historia de Alejandro, y pues así como esas actividades, muchísimas más en todo lo que es la vida pública de un municipio, y que el gobierno es el responsable de darle vida, de darle seguimiento para que los ciudadanos pues puedan mejorar sus condiciones de vida.